La Escuela Infantil Municipal de Parque Venecia por fin ha abierto sus puertas. Los primeros niños y niñas ya han podido disfrutar de su primera toma de contacto en las seis aulas de las que dispone la instalación, acompañados de sus familias dentro de las jornadas de adaptación. Las risas, los lloros y algún que otra abrazo han sido ya protagonistas en estos primeros días de apertura de la Escuela Municipal de Parque Venecia. Aquí niños y niñas de cero a tres años han vivido su primera toma de contacto con sus iguales en esas primeras salas y zonas de juegos en las que ya disfrutan poco a poco de ese primer contacto, de esos primeros mimos, también acompañados de sus familias, antes de que a partir de las próximas semanas comience ya en solitario esta nueva aventura de la vida. Sí, siempre estás un poquillo nervioso porque están apegados a los padres, de los lloros, pero bueno, enseguida cuando están con ellos mismos eso se disipa en unos días. Era una apertura que estábamos ya deseando todos los vecinos porque tenemos un montón de niños aquí en el barrio y nos faltaban instalaciones. Yo me he pegado mi llorico, me he pegado mi llorico porque, bueno, me da penida. Sé que para ella es lo mejor, ¿no? Es egoístamente que me hace duelo dejarla, pero vamos, sé que aquí va a estar genial. Y yo es adaptarme, la que necesita adaptación es la ya ya, más que la niña. En total, la escuela cuenta con 63 plazas, 12 para las aulas de 0 a 1 año, 33 para las de 1 a 2 años y 18 para las de 2 a 3. Sin embargo, dada la alta demanda de las familias y el entorno, pronto se espera poder ampliarlas. El año pasado fue la tercera escuela con más solicitudes, pero este año para el curso 23-24 ha sido la escuela ya con más solicitudes, con más de 180 solicitudes. Por eso, pues bueno, la cuestión es que queremos ampliar ese número de plazas porque solo tenemos, es verdad, permiso para 6 aulas, pero bueno, esta escuela está preparada para futuro poder ampliar en 2 aulas más. El edificio, que ha sido construido en buena parte en madera, cuenta además con modernas instalaciones, un gran vestíbulo, salas de usos múltiples y un amplio jardín con área de juegos.